Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero de nuevo revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que la perdí Vieja luna que la noche va Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que la perdí Vieja luna que la noche va Yo soy el limpia bota Traigo crema blanca Traigo cremita negra Traigo carmelita Soy el limpia bota Para limpiar el calzado Hay que nacer en cubita Pues solo este movimiento Se aprende de la rumpida Hay quien dice que este oficio No requiere condición Pero en verdad yo le pido Que nací con vocación Muévete muchacho Muévete muchacho Métele al cepillo Ahora dale al tarapó Pa' que saque brillo Muévete muchacho Muévete muchacho Métele al cepillo Ahora dale al tarapó Pa' que saque brillo Te besaré en las manos Como el rocío Besa los lirios Te besaré en la frente Con tibio beso del corazón Y bajaré mis labios Hasta los tuyos Donde me esperan El beso más ardiente El beso intenso De la pasión Te besaré en los labios Con fiebre loca Que da tu boca No contaré los besos Porque no hay cifra En el besar Y así seguir viviendo Seguir amando Seguir besando Hasta que el sueño venga Y luego el sueño Besarnos más Luz Bolle 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 mamá Bolle 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 papá Bolle Las mujeres son Bolle Como las naranjas Bolle Una salen dulces Bolle Y otras salen agrias Bolle 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 mamá Bolle 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 papá Bolle Las mujeres son Bolle Como las abitran Bolle Y la tocan bueno Bolle Si la aprietan pican Sin timbal no se puede bailar Sin timbal la rumba no es nada Sin el timbal no se puede bailar Sin timbal la rumba no es nada Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero de nuevo revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que la perdí Vieja luna que la noche va Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que la perdí Vieja luna que la noche va Soy limpia boca Traigo crema blanca Traigo canita negra Traigo canelita Soy limpia bolita Para limpiar el calzado Hay que nacer en cubita Pues solo este movimiento Se aprende de la rumbita Hay quien dice que este oficio No requiere condición No requiere condición Pero en verdad yo les digo Quiero así con vocación Muévete muchacho Muévete muchacho Metele al cepillo Ahora dale al trapo Pa' que saque el brillo Muévete muchacho Muévete muchacho Metele al cepillo Ahora dale al trapo Pa' que saque el brillo Te besaré en las manos Como el rocío Besa los lirios Te besaré en la frente Con tibio beso Del corazón Y bajaré mis labios Hasta los tuyos Donde me esperan El beso más ardiente El beso intenso De la pasión Te besaré Te besaré en los labios Con fiebre loca Que da tu boca No contaré los besos Porque no hay cifra En el besar Y así seguir viviendo Seguir amando Seguir besando Hasta que el sueño venga Y luego en sueño Besarnos más ¡Anda! Oye, las mujeres son Oye, como la naranja Oye, una sale dulce Otra sale en agria Oye, 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 mamá Oye, 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 papá Oye, 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 papá Oye, las mujeres son Oye, como las avispas Oye, 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 papá Oye, la tocan vuela Oye, oye, si la pie ??? Sin timbal no se puede bailar, sin timbal la rumba no hay nada. Sin el timbal no se puede bailar, sin timbal la rumba no hay nada. Quiero escaparme con la vieja luz. En el momento en que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca. En la mañana de mi adversidad. Quiero de nuevo revivir la noche. Ella es quien sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que la perdí vieja luna que en la noche va. Soñé limpia bota, traigo crema blanca. Traigo cremita negra, traigo carmelita. Oye, limpia bota. Para limpiar el calzado hay que nacer en tu vida. Pues solo a este movimiento se aprende de la rumbida. Hay quien dice que este oficio no requiere condición. Pero en la mañana de mi adversidad. Pero en la mañana yo les digo que me vi con papas y dos. Música 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 Te besaré en las manos. Te besaré en las manos. Como el rocío besa los lirios. Te besaré en la frente con tibio beso del corazón. Y bajaré mis labios hasta los tuyos donde me esperas. Música El beso más ardiente, el beso intenso de la pasión. Te besaré en los labios con fiebre loca. Música 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 En la mañana de mi adversidad, quiero de nuevo revivir la noche, porque la vieja luna volverá. Ella es quien sabe dónde está mi amor, ella sabe si es que no perdí vieja luna que en la noche va. Ella es quien sabe dónde está mi amor, ella sabe si es que no perdí vieja luna que en la noche va. Soy el limpia bota, traigo crema blanca, traigo cremita negra, traigo carmelita. Soy el limpia bota, para limpiar el calzado hay que nacer en cubita. Pues solo este movimiento, se aprende de la rumbita. Hay quien dice que este oficio no requiere condición, pero en verdad yo les digo que nací con vocación. Muévete muchacho, métele al cepillo, ahora dale al trapo, pa' que saque brillo. Muévete muchacho, métele al cepillo, ahora dale al trapo, pa' que saque brillo. José Luis Rodríguez. Te besaré en las manos como el rocío besa a los lirios. Te besaré en la frente con tibio beso del corazón. Y bajaré mis labios hasta los tuyos donde me esperan. El beso más ardiente, el beso intenso de la pasión. Te besaré en los labios con fiebre loca que da tu boca. No contaré los besos porque no hay cifras en el besar. Y así seguir viviendo, seguir amando, seguir besando. Hasta que el sueño venga y luego en sueños besarnos más. Gracias, Puma. Música 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 Música